Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Allí les dijo, Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse profundamente. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Se apartó luego y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.